Ayudantes digitales para un mayor confort tanto en las tareas del jardín como del hogar. La temperatura de la nevera se puede controlar a distancia y el asistente de voz te hace la lista de la compra. Alexa, apunta mantequilla en la lista de la compra. Muy bien, apunto mantequilla en la lista. Nada mal, ¿cierto? Pero también existen sus riesgos. Al fin y al cabo, toda esa información se guarda en servidores y en realidad no sabemos muy bien quién tiene acceso a ellos ni con qué fin. En abril de 2019 salió a la luz que trabajadores de Amazon escuchaban y transcribían las conversaciones de sus clientes de Alexa. Pero Amazon no es el único. Veamos. Da igual si hablamos de Amazon, Apple o Google. Todos tuvieron que reconocer que sus amables asistentes habían transcrito conversaciones sin importar lo privadas que eran. La razón es que para que estos ayudantes funcionen, tienen que estar encendidos siempre. Y mientras esperan a que suene la palabra con la que se activan, a veces registran información que no es para ellos. Para supervisar el software y mejorarlo, hay controles y correcciones continuas. ¿Y quién las lleva a cabo? Humanos. Estos trabajadores son los únicos capaces de entender errores idiomáticos o dialectos. Por eso, cuando se descubrió el escándalo, Google y Apple detuvieron el análisis de las grabaciones temporalmente. Amazon, en cambio, ha pasado la responsabilidad a sus usuarios, que tendrán que pedirle a Alexa que vaya borrando lo que ha escuchado. Mi deseo es que cuando me levante y baje las escaleras, se prenda mi emisora de radio preferida y esté listo el café como a mí me gusta. En invierno, además, que la calefacción del auto esté prendida cuando entre. Y todo esto irá más. Actualmente, Michael Zellera ya puede controlar a distancia quien llega a casa. Y es que su puerta es inteligente. Gracias a un escáner de huellas dactilares, los niños no necesitan llaves para entrar en casa.